Ok, bueno, este video va a ser para todas las personas que están un poquito asustadas por el precio de Bitcoin en este momento. Vamos a hablar de eso, vamos a ver un par de noticias de Coinbase, vamos a hablar un poquito de Akala, vamos a hablar un poquito de Kusama, Karura. Entonces, si eso suena bien para ti, vamos a verlo. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo video de Nación Cripto, el segundo hoy. Terminé de hacer mi primer video, iba a empezar a editar y cuando me doy cuenta no había audio por ninguna parte. Entonces aquí estoy otra vez para volverlo a hacer. Ustedes ya saben que eso no es asesoría financiera, esto solamente es con propósitos de educación y entretenimiento. Como ya les dije, vamos a revisar varias cositas hoy. Vamos a hablar de el precio de Bitcoin. Hay muchas personas que se están un poquito asustadas porque Bitcoin no ha podido sostener ese quiebre de los 60 mil dólares o romper esos 60 mil dólares y quedarse allí. Entonces muchas personas están diciendo ya vamos como por el segundo o el tercer top y eso pues no es nada bueno. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un par de noticias de Coinbase. Vamos a hablar de Kusama, Karura, Akala. Entonces bueno, vamos a arrancar con esto en este momento. Como les digo, muchas personas preocupadas por eso. 4% en el precio ha caído Bitcoin. Y bueno, personas que están asustadas, que dicen no. Dicen no, es que ya hay tres top y eso no es nada bueno. Bueno, pues bueno, para estos yo creo que acá hay muchos que saben de análisis técnico. Cuando es un double top o dos tops, el segundo top no es nunca más alto que el primero. Por lo regular un double top siempre es un poquito más bajito que el primero. Entonces esto no es un double top. Este podría ser un double top, como lo estamos construyendo aquí. O estamos entre este ascending wedge. Ya, vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que este precio se va a empezar a reactivar pronto. Igual, esto en ningún momento a mí me está dando como ideas de que este mercado está en el top. Lo que hemos visto es que esto está muy, muy bullish. Esto va hacia arriba, consolidó un poquito, una pequeña corrección y hacia arriba, corrección, hacia arriba, una pequeña corrección. Esto no es absolutamente nada para lo que hemos visto en estas previas caídas. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué va a pasar. Como les digo, normalmente cuando uno ve que esto es un top, no estamos hablando de tres tops en este momento, sino de un top. Vemos una acción de precio que va a ser muy agresiva hacia arriba y después va a caer inmediatamente también. Como muy, muy rechazada, muy fuerte. Y bueno, ahí podríamos estar pensando en un double top. Ah no, ahí podríamos estar pensando en un top o como que ese es el top del mercado. Pero yo no he visto nunca un top de mercado que llegue ahí y se quede ahí en esos, se quede rangueando pues en esos niveles superiores. Creo que estamos muy, muy cerca del previous all time high que fue 61,650 o el previo alto más alto. Y bueno, yo creo que esto simplemente es consolidación, una acción de precio muy, muy saludable para mí, en mi opinión. Bueno, ¿por qué digo yo que esto, que los fundamentales están más fuertes que nunca? Bueno, yo creo que no lo había dicho en este video, pero sí lo dije en el primero. Bueno, muchas personas que se asustan, pero no están pensando tal vez en los fundamentales. No están pensando en todas las cosas que están pasando allí afuera. Más desarrollo que nunca, más adopción institucional, nuevas personas entrando. Una empresa como Coinbase lanzando su IPO en Estados Unidos en el 14 de abril. Entonces, bueno, los fundamentales están mucho más fuertes que nunca. Ahora también veamos un poquito de esto, que esta gráfica la vi hoy en otro canal y me pareció muy interesante. Ya la había visto antes, pero nos cuenta qué quiere decir esto. Esto es supply de dinero en los Estados Unidos. Acá podemos ver que desde 1975, desde el tiempo de esta gráfica, la impresión de dinero no fue tan grande. Entonces, íbamos como muy, muy lineal, muy, muy lento, pero aquí en la crisis del 2008 hubo un incremento y después de eso empezó a imprimirse mucho más dinero. Y ahorita ustedes ya saben qué pasó aquí, la pandemia y esto se fue como locos. No hacen sino imprimir, imprimir, imprimir. Acabamos de salir de un stimulus check de 1.9 trillones de dólares o un estímulo al mercado de 1.9 trillones de dólares. Y ya Biden y el gobierno de los Estados Unidos está hablando de un nuevo estímulo de 3 trillones de dólares. Entonces, esto simplemente va a seguir pasando. ¿Y qué va a seguir pasando? Pues el dinero que ya está afuera va a perder valor porque al haber más dinero en circulación, esto lleva, esto es simplemente el inicio de estos fenómenos de inflación. Al haber mucho, mucho más dinero afuera, pues el dinero que está en las personas, en las manos de las personas, pierde valor con respecto a las cosas que se podían comprar con el dinero antes. Entonces, mucho de este dinero tiene que empezar a fluir o ya ha estado fluyendo hacia Bitcoin, hacia otros assets y no creo que vaya a parar. Nosotros sabemos que tenemos que buscar un resguardo de valor, tenemos que buscar una forma de protegernos de la inflación y para nosotros esa es la solución. Bitcoin, Bitcoin, yo sé que muchas personas ya lo están pensando, muchas empresas como lo hemos visto ya lo están haciendo, lo hizo Tesla, lo hizo MicroStrategy, Square, en fin, es una lista muy, muy grande de empresas que ya lo están haciendo, de corporaciones que ya lo están haciendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? Vamos a hablar, eso sí, los mercados están muy, muy fuertes. Ah, bueno, vamos a hablar de eso primero. Vamos a hablar de Coinbase, lo que les dije. Coinbase está lanzando su IPO el 14 de abril. Bueno, y muchas personas se preguntarán por qué es esto positivo para el mercado. Pues resulta que para nosotros que conocemos este mercado, sabemos que Bitcoin es legítimo, sabemos que esto no es una burbuja, sabemos que es una reserva de valor y sabemos que es una forma de resguardarnos de la inflación y de darle más valor a nuestro dinero. Entonces, para nosotros es muy, muy claro, pero para muchas personas allá afuera que todavía no están totalmente familiarizados con la idea de Bitcoin o con la idea de los activos digitales, para esas personas aún Bitcoin puede ser una estafa, para esas personas aún Bitcoin puede ser un esquema piramidal o una burbuja, lo que quieran. Y que una empresa de cripto esté listada en la Nasdaq en Estados Unidos y que se haga trading de ella públicamente, pues esto le da un voto de confianza y le da legitimidad al mercado. Como les digo, para nosotros es legítimo, para nosotros no hay nada más confiable, pero para muchas personas allá afuera esto es un cambio en ese chip que ellos tienen, que ellos piensan que esto es una estafa, pues no, ahorita esta empresa que se basa en cripto es una empresa pública en los Estados Unidos, ya tuvieron la aprobación de la SEC y van a lanzar el 14 de abril su stock. Entonces ya lo veremos, el ticker va a ser Coin, de Coinbase y bueno, eso es buenísimo, me parece increíble que lo van a hacer. Muchas personas van a empezar a decir, bueno, esto no es tan bueno para la parte de descentralización y totalmente de acuerdo con eso, pero para el tema de adopción me parece que es muy, muy importante, me parece que es muy positivo. Nosotros queremos pues que haya mucha más adopción y si queremos adopción, pues esto tiene que ir mainstream, esto tiene que ir a mucha más gente y esta es una puerta de entrada a eso, que para que les llegue a muchas más personas. Estaba leyendo más temprano hoy que Coinbase tenía alrededor de 53 millones de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Yo no recuerdo cuántos bitcoins quedan por minar. Pues bueno, como les dije, Coinbase tiene en este momento 56 millones de usuarios registrados y verificados. Pues bueno, ¿qué pasa? Resulta que si todos ellos quieren comprar bitcoin, solo pues en un escenario donde todos ellos quieran comprar bitcoin, pues van a ser en este momento creo que son 2.2 millones de bitcoin los que hay disponibles para minar. Déjenme revisar esto. Y si todos esos clientes verificados en Coinbase quieren comprar un poquito de bitcoin, solo alcanzaría para que se compraran 0,039 bitcoin. Es decir, lo que hay de bitcoin en este momento solo alcanzaría para 0,04 bitcoin para las personas, solo para los clientes de Coinbase. Entonces, yo no sé, yo no sé, pero pues esos números a mí me gustan mucho. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito lo que les estaba trayendo, lo que decíamos. Coinbase va bien, viene público para el 14 de abril. Super interesante, algo muy, muy importante es ver el tamaño y el crecimiento de Coinbase. Estaba revisando que nada más. En el 2019 el ingreso de Coinbase fue $533 millones de dólares con un profit de menos $30 millones de dólares. Perdieron plata en el 2019. En el 2020 el revenue o el ingreso fue de $1.2 billones de dólares y el profit o la ganancia fueron $322 millones de dólares. Y en este año, el primer cuarto de el 2021, el revenue o el ingreso es de $1.8 billones de dólares y la ganancia nada más de este primer cuarto, estos primeros tres meses es de $730 millones de dólares. Eso quiere decir que nada más con este primer cuarto Coinbase ha vendido más que en los últimos dos años. Ha vendido y ha hecho más dinero que en los últimos dos años. Entonces eso es buenísimo para el ecosistema. Bueno, muchos preguntarán por qué. Ya lo dijimos. El tema de la legitimidad y la confianza para las personas que aún no creen en esto. Y también mainstream. Si queremos más adopción, estas cosas tienen que pasar. Vamos a revisar algo más. Algo más para ver. No, yo creo que eso sería todo ahí. Eso sí, vamos a ver un poquito esto que es la dominancia de Bitcoin. Vamos a ver la dominancia de Bitcoin. ¿Cómo está en este momento? Dominancia de Bitcoin en este momentico está en el 57% más o menos. Sí, 57% del total del market. Movimos, tuvimos un pico a principios de enero. El 3 de enero exactamente. Y ahí empezó a declinar. En este momento estamos sentados en el 57%. Posiblemente podríamos venir a retestear este 60% que siempre ha sido un número muy importante. Y si este bull market o no bull market, porque nosotros no hemos dejado de estar en el bull market. Si se reinicia un rally de Bitcoin, podríamos tal vez estar llegando a los 62, 63%. Y después tal vez como irnos un poquito aquí sideways o bueno. Bueno, esto es simplemente como por compartir con ustedes el tema de la dominancia. Ustedes saben que cada vez que la dominancia de Bitcoin baja, esto quiere decir que las altcoins van para arriba. Vamos a, hablando de altcoins, vamos a hablar de esto. Compound Grants. Compound nos anuncia que el primer batch o la primera ronda de Grants ha sido entregada, algo así, por 200 mil dólares. Eso no es mucho dinero, pero eso no es lo importante. Si nos vamos a ver en qué consisten estos Grants. Bueno, vamos a ver. Para los que no saben qué es Compound. Compound. Si nos vamos a DeFi Pulse. DeFi Pulse es el index donde se encuentran todos los protocolos DeFi, donde podemos ver cuáles son los más importantes y hay un ranking por cantidad de dinero bloqueado. Pues Compound en este momento está en el primer lugar de ese ranking de protocolos DeFi que más dinero tiene bloqueado. Un total de 9.14 billones de dólares. Ahí sigue Maker y después sigue Uniswap. Entonces, bueno, Compound, ya saben, grandísimo, grandísimo en el tema DeFi. ¿Qué pasa con Compound? Si nos vamos a ver los Grants, vemos aquí uno de los Grants es de Akala. Y dice que es para traer Compound hacia Polkadot. Y lo que van a hacer es integrar Compound con Polkadot a través de un puente y a través también de agregar soporte para DOT y Liquid DOT. Me imagino que para ofrecer colaterales en Compound. Entonces, esto es muy importante. No por el dinero, porque no creo que Akala necesite 35 mil dólares, pero sí por la conexión. Todos hemos visto lo que ha hecho DeFi con el mercado cripto. Simplemente le dio muchísimo más uso. Hasta antes de DeFi. Esto solamente servía para especular en precio de tokens. Y ya, ahorita con DeFi tenemos muchas, muchas más cosas para hacer. Tenemos Farming, tenemos piscinas de liquidez, tenemos opciones, tenemos NFTs. En fin, esto ha hecho muchísimo. Entonces, que Compound esté entrando de una vez al ecosistema de Polkadot será buenísimo para el ecosistema de Polkadot en general. Entonces, muy, muy buena esa conexión. Me parece excelente ahí esa noticia. Ahorita vamos a ver un poquito de esta coquetería de Karura con Kusama. Acá vemos a Karura diciéndole que yo quiero tu slot, Kusama Network y deja de jugar a hacerte el difícil. Y bueno, esta coquetería acá, increíble, ¿no? Esta coquetería. Entonces, ahorita, bueno, Kusama, yo no sé qué le responde. Le dice que si esto es blockchain o simplemente está muy feliz de verme. Pero por eso, porque le dijo que dejara de jugar a hacerse el fuerte, el difícil. Eso acá se puso muy caliente porque acá Karura le responde. Le dice, ustedes podrán haber visto mi blockchain, pero mis primitives van a ser Kusama Liquid. Mejor dicho, eso está súper, súper caliente. Bueno, la cosa con esto es que ustedes saben que Akala y Kusama o Akala y Karura van a tener su parte. Lo que decía acá también en Compound, lo que hablamos aquí también. Dot y el dot o el dot. Pues lo mismo va a pasar con Kusama y con Karura. O sea, cuando nosotros hagamos el lockup de nuestros dot, nuestros Kusama en Akala y en Karura respectivamente, pues ustedes saben que este dinero queda bloqueado. Estos tokens quedan allí bloqueados. Pero lo que van a ser Kusama y Karura es que nos van a dar, bueno, Karura y Akala es que nos van a dar Liquid dot y Liquid Kusama. Y con eso nosotros vamos a poder hacer otras cosas, vamos a poder hacer trading, vamos a poder proveer liquidez, en fin, lo que queramos. Eso sí, cuando queramos sacar nuestros dot o cuando queramos sacar nuestros Kusama, pues vamos a tener que entregar de vuelta esos Liquid dot o Liquid Kusama. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, no, yo creo que recuerden que si están encontrando valor en este contenido, consideren por favor apoyar el canal con un like, suscribirse y darle clic en la campanita para no perderse más videos como este. Todos vimos o todos hemos visto, como ya le dijimos, lo que ha hecho DeFi por el ecosistema cripto. Entonces ahorita yo estoy muy emocionado al ver aquí, viene Gavin Wood, viene Polkadot, viene Kusama, Akala, aquí dice Moonbeam, esto es Curve. Bueno, todo esto se va a tomar el ecosistema DeFi por tormenta. Estoy muy emocionado de ver todo esto que va a empezar a pasar. A mí me encanta DeFi, es uno de mis temas favoritos. Pero ya empezar a ver todas las cosas positivas que va a tener Polkadot y el ecosistema. Bueno, no solo de Polkadot, sino todas las otras cadenas que hay también que van a hacer este ecosistema DeFi mucho más grande, mucho más robusto y mucho más accesible para muchas más personas. Pues nada, me parece excelente, me parece buenísimo. Y como les digo, estoy muy emocionado de ver todas las cosas que vienen, todo el desarrollo que viene, todos los años que nos quedan por delante para ver este ecosistema completamente maduro. Yo creo que estamos muy, muy nuevos. Estamos en unas etapas muy tempranas, muy iniciales. Entonces, buenísimo ver qué va a pasar en estos próximos años con una integración completa de Web3, con DeFi funcionando al 100. Vamos a ver utilidades para NFTs y todas las cosas que se van a inventar en estos próximos años. Pues muy, muy emocionado. Quiero ver esto. Y yo sé que ustedes están acá desde muy temprano también y los vamos a disfrutar. Acá estamos de primeros revisando todas estas cosas que van a pasar. Entonces, bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Recuerden darle like al video si encuentran valor en él. Suscribirse y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.